bienvenido gente a un nuevo vídeo vamos a la etapa 4 desafío limitado un automático así de gente recuerde que si no se pasan automáticos se pasa semi ahí está la rastreadora y la prima donde este es completamente automático nada más hay que darle clic desde el inicio si hay gente ahí me tardó unos segundos pero no pasa nada todavía no cargar los poderes darle el inicio no te falla el algoritmo gente no te falla mucho a veces una o dos pero esta es la forma más fácil de pasar la automática recuerden que también hay un manual con trupo esta estapa es muy fácil de hacer más en automático claramente pues a veces colocó una semi otra automático completo o ese dos automáticos depende del tiempo y depende pues también a veces que estar probando pues aburre y ya con una forma de automático pues con eso tiene mayormente estos consigo trato de buscar héroes que no sean como la caída rosa y todo eso porque mucho no la tiene la caída rosa hay mucho nuevo también que me sigue y pues también lo que puedes usar en vez de arrastreadora algún héroe que sea de rango gente que pegue que tengo en una una pegada y también en la curación por utilizar otro era de curar le paga no pasa nada y pues esta sería la forma recuerda de dejar tu parking light los hay son las demás etapas y te va a estar subiendo unos de faltando 15 minutos 10 minutos ante gente de que entonces aquí a muchos se le va a complicar pero recuerde que ahí están las demás dan más vídeos que empiezan viendo los demás vídeos si no puedes pasar de esta forma ya que pues siempre le doy un truquito para que hagan este truquito todo el tiempo no esperar que derrotar te digo de la otra forma del del manual la arrastradora mueve rápidamente pero así son las cosas recuerda compartir suscribirte para más vídeos así puede que te maten alguna era gente no pasa nada repito puede fallarte el algoritmo pero si yo la paso así usted también gente espero que haya gustado el vídeo recuerde vaya a ver los demás vídeos si no puedes pasarla esta la forma automática más fácil gente se pasan como en dos minutos bueno nos vemos el topo 4 vamos a ver qué ondas estamos la rastreadora y primadona y vamos a hacer estirar el poder a este que está aquí hay que matar a este que está acá está nuevamente este es nuestro objetivo y a guardar los poderes y ahora vamos a hacer lo mismo y ahora vamos a hacer lo mismo luego dinamita vamos a tirarle este poder y vamos a tirarle este poder aquí y todo el tiempo siéndole daño este ahora que no lo trae vez curamos que sería una técnica hay más técnica y te lo voy a enseñar otro bueno ahora vamos a hacer esto vamos a matar a la a la rastreadora pero hay que tener cuidado porque ahora es muchísimo daño punto de morir dejamos el automático voy a llamar semiautomáticos en y así lo dejamos y fácilmente se pasa recuerden el matar a los jefes 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 bueno vamos a pasarla de otra forma recuerden sigan viendo los demás vídeos muy fáciles muy fácil de hacer gente así que y si la dejo de tarea vayan a ver los demás recuerden jefes jefes es el enemigo principal gente así que vamos a darle vamos a poner otro bueno gente vamos a usar un manual diferente la incineradora y la rosa vamos a lanzar los poderes aquí pero la técnica es que vamos a esperar que carguen casi todos los poderes gente bien pero la incineradora hay que tirar la raza para aturdir mira ahí está encargando los poderes uno, dos, tres, esperamos, esperamos, tres y luego ya cuando quiera lanzar el poder ahora si me lanzamos todos los poderes lanzamos el y salta el así entonces ahí empezamos a guardar los poderes y hacemos un otro seguimiento gente guardamos, guardamos, guardamos único poder que podemos tirar es la incineradora porque es la que carga más rápido pero un momento de que carguen estos cuatro ya lanzamos al mismo tiempo uno uno dos tres cuatro uno lo hacemos ahí y esperamos a cargar que carguen los poderes otra vez y otra vez volvemos a hacer lo mismo guardamos los poderes guardamos, 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 guardamos esperamos, esperamos, esperamos y creo que ahí lo tenemos que lanzar uno por uno uno por uno raza y lanzamos el poder y ya ponemos el automático y así es fácil mira, hay que guardar poderes bueno así es muy fácil de hacer recuerden que iban hasta los deditos de forma entonces recuerda cargar los poderes que ahora puedes utilizar a tu jeep como te capturas tiene los cuatro de la cara rosa y dos tres robots y va por otro y en ese momento que ya tienes los patins de los cuatro poderes con las cosas que se lanzarán al mismo tiempo solamente es el objetivo del héroe mayormente en todo cada fase de la etapa 4 si os te ha gustado el video recuerde que hay un automático también vaya a verlo si te veo que no puedo pasarla pues ya es la forma más fácil de pasarla manual espero que te guste el video y hasta luego nos vemos en el próximo video y adiós